La guapa Vanessa Bolli, de 33 años, dio una entrevista a la revista Paula, donde habló de todo. Chiquillas, es que cuando les digo que de todo es porque habló de su vida entera. Todavía no me caso por la iglesia. Es una deuda que tiene mi marido conmigo, porque a mí me encanta el tema religioso, la misa, la iglesia. De chica fui monaguillo. Sí, me falta casarme por la iglesia, así que si no me caso con Danilo, voy a tener que casar con otro. Una de las cosas a las que se refirió en la íntima entrevista fue a su matrimonio con Danilo Asturiza, de 46 años, ingeniero civil. En todo caso, se nota que son súper unidos y ella confiesa ser muy regalona. Somos de vernos varias veces durante el día y en lo laboral siempre está ayudándome. Desde que estoy con Danilo, hacemos un análisis FODA todos los semestres. Él me ha ayudado a guiar mi carrera, a identificar mis fortalezas, debilidades y a establecer metas concretas. Nada de lo que he conseguido en mi vida ha sido por suerte. Todo lo he buscado, planificado. Creo que la pareja es parte de regalonearse mutuamente. Él me regalonea haciendo mi set de vitaminas y yo lo regaloneo, no sé, haciéndole las galletas de avena. Creo que cada uno puede regalonearse como le parezca con la pareja. Pero como todas, Vane sueña con algo que aún no se ha podido dar. Ella añora llegar a la iglesia. Sí, sí, me falta casarme por la iglesia. Así que si no me caso con Danilo, voy a tener que casar con otra. Sí, para mí es importante eso. El problema es que no es tan fácil como la nulidad por la iglesia. Creo que si bien el Papa Francisco ha ayudado a que la iglesia sea más cercana, la religión y demás, creo que hay ciertas cosas que te impiden o que cuestan mucho. Tienes que conseguir un abogado, hay que pagar harta plata. Entonces, debiera ser un poco más fácil. Lo que se me olvidaba contarles es que estas son las segundas nupcias de Danilo, quien tiene hijos además. Por lo que el sueño de Vane es casarse por la iglesia puede no llegar muy rápido, ya que la nulidad ante la iglesia es más complicada que para el civil. Pero la Vane está disfrutando de todo lo que tiene. Y con eso es más que suficiente, ¿o no? Y tampoco es por el sueño de un vestido blanco ni nada de eso, porque ya me casé con un vestido grande, aunque fuera por... Cuando hice una fiesta, una pequeña fiesta que hicimos, de 50 personas. El vestido era grande, no tiene nada que ver. Yo creo que hable un tema energético, un tema que nos une aún más. Y, pucha, si no lo puedo hacer por la iglesia, igual me gustaría hacer una ceremonia bonita con algún... Aunque no me lo den por firmado, que es por la iglesia, con, no sé, un cura, un sacerdote, amigo. ¿Y ustedes, chiquillas, qué piensan? ¿Es importante el matrimonio por la iglesia para la pareja? Oye, es súper interesante lo que conversábamos con Michael, la Nati y todos los chiquillos acá, mientras veíamos la nota. Primero porque ella aclara varios puntos, que leyendo esa entrevista parecían un poco duros, ¿no? Sí, era un poco... Yo cuando leo la entrevista a mí me impresiona un poquito esto de que, Danilo todas las mañanas se preocupa de hacerle un pack de vitaminas multivitamínicos, qué sé yo, pasarle un montón de pastillas, porque decía, si no, la Vanessa no se las toma. Entonces, quedaba la sensación un poquito de un hombre maniático por la belleza de su mujer. De verdad no se leía tan lindo. Siento que cuando la Vanessa dice, es la forma de regalonearme, adquiere todo el sentido para mí. Para mí, Cachay, dice, claro, yo lo regaloneo a él haciéndole galletitas, que es lo que le gusta. Yo me tengo que preocupar de mi imagen, entonces él me regalonea preocupándose de que me tome los medicamentos, las vitaminas, qué sé yo, el calcio, el A, B, C, Z, a la hora. ¿Cuántas vitaminas te tomas tú en la mañana, Nadia? Yo me tomo vitamina C, mi vitamina C viene con minerales, y con otros tipos de vitaminas, como concentrada vitamina C y con otros minerales, pero ellos son súper organizados. Yo me tomo 5 en la mañana, te juro. Es súper bueno, o sea, el tema de tomar vitaminas, suplementos, es importante. Y ellos son súper ordenados, no sé si me va a caer el caseto en esto, pero me acuerdo que ellos hacían una terapia que se llama la terapia ortomolecular, que también es como un suero que te inyectan, que también es como un vitamina, si me va a caer el caseto. No sé si me va a caer el caseto. Pero si volviendo al matrimonio, es un tema del matrimonio. Y cuentos que a la Vale le encanta casarse, porque se va a casar en Las Vegas, y se va a casar en otro lugar. Como que le encanta casarse. Y es maravilloso que en el fondo, los dos lleguen a un acuerdo y lo celebren. El tema de la iglesia para algunas personas es súper importante. Yo me imagino que ambos son creyentes, por eso para ella es importante, claro. Ella sobre todo. Para mí no es importante. Ando con un vestidito blanco por aquí. En una carterita aquí, está lo mismo simbólico la tierra, da igual. Claro, porque en el fondo, o sea, yo no tengo ninguna religión, o sea, trato de ser una buena persona solamente, pero sí entiendo que hay personas que les importan mucho, claro, y por eso también hay personas que se convierten en el juaísmo, por ejemplo, cuando el hombre o la mujer es judía. Igual lo de ellos es importante, porque él ya tenía una familia anterior, a lo mejor para él no era importante casarse ni nada de eso, pero también es bueno eso como de escuchar al otro, ¿no, Roberto? Como saber las necesidades que tiene la persona con quien decidiste compartir. Sí, pero yo considero que esto es una pareja que de verdad está 100% consolidada dentro de nuestros medios de comunicación, o sea, nosotros molestamos un poco al marido de Vanessa, le decimos a Kevin Costner porque está siempre detrás de Vanessa, pero de verdad, la paña es... Y la paña no le hizo escuchar que tuvo que ir a la tele. imagínate tú se llamaba paso a paso ¿cuánto tiempo llevan ellos casados? porque esta es como la típica relación dice, vieja, tomate los remedios como que está en la mañana preocupándose de ella que se tome los remedios pero me parece bien, eso ahora también tengo una relación media paternal como que alguien se preocupe de ella ella deposita la fe en su marido yo deposito en el banco aquí tengo la papeleta de que hacen un análisis todos los semestres análisis foda, justamente todos los semestres de la carrera que tiene que ver con la intención de la Vanessa habla en la entrevista yo quise ser la mejor vestida y mi marido me dijo, ¿quieres ser la mejor vestida? perfecto, vamos a comprar las mejores telas no vas a pedir un canje a última hora con los diseñadores como pide todo el mundo nosotros vamos a invertir y así hice este análisis que suena un poquito hardcore también, como que les ha servido semestre a semestre para ir planteándose metas y las cumple